Fueron muchas actividades las que se organizaron en 2022-2023 para conmemorar los 200 años de la creación de la provincia y de la Diputación Provincial de Almería. Y este monográfico de la revista Real, que es digital, recoge todas las actividades, la amplia programación que durante esos dos años de todas las actividades se han realizado. Es una forma de tener un especial de esta revista Real, un especial que recoge todo el trabajo y todas las actividades para conmemorar una grandísima fecha como es los 200 años de la creación de la provincia de Almería. Es una revista de contenido científico muy divulgativa que se edita cada seis meses, un número semestral, acabamos de editar el número 6 y ya estamos elaborando el número 7. También participan todos los miembros del instituto y cualquier otra persona almeriense que tenga intención de presentar una propuesta de carácter de investigador, científico. La revista incluye, sobre todo ha sido un compendio de todas las distintas actuaciones que se hicieron en ese programa o proyecto de conmemoración. Por tanto, dentro de la revista están todos los ciclos de conferencias y mesas redondas, están artículos sobre las competencias relevantes que tuvo la Diputación de Almería en estos 200 años de su existencia. También están los artículos relativos a las exposiciones que se elaboraron. Se elaboraron tres exposiciones, una en el patio de luces, esa misma después se prorrogó su exposición en el Museo de Almería y también después en el Ayuntamiento de Belorubio, junto con una exposición itinerante que tenemos que va rotando por toda la provincia de Almería. Finalmente decir que hay dos artículos troncales en la revista, uno que es la provincia de Almería, las Cortes Generales versus Javier de Burgos, que fue el ministro que hizo posible la organización territorial, y el segundo que es el segundo centenario de las diputaciones provinciales. Una síntesis histórica con referencia a la provincia de Almería. Han participado 11 autores de muy diversas temáticas y muy diversas índoles, pero todos están unidos por un mismo nexo común, que era la organización territorial de nuestra provincia.